El Ministerio de Obras Públicas y Transportes dio a conocer algunos datos importantes para los conductores debido a la afectación por el COVID-19. Educación vial está cerrado por el tema. No hay pruebas teóricas, prácticas ni ningún servicio de licencias hasta el 13 de abril. Esta información la retoman una semana después de su anuncio inicial para aclarar dudas. Precisan que si su licencia de conducir vence entre el 20 de marzo y el 13 de abril no será sancionado en ese lapso. Si su cita para la prueba práctica estaba entre el 20 de marzo y el 3 de abril, no debe presentarse a realizarla y ya pueden agendar una nueva cita. La próxima matrícula para pruebas teóricas se realizará el lunes 13 de abril por medio del sitio web de Educación Vial. Todos los servicios relacionados con la licencia de conducir se habilitarán con normalidad a partir del 13 de abril.